Hola amigos, bienvenidos un día más a mi cocina. La receta de hoy es un batido muy rico y nutritivo. Es un batido que hacemos en ramadán. Es muy sencillo, fácil y rápido. Los ingredientes que vamos a utilizar son 1 litro de leche 50 gramos de dátiles sin hueso 50 gramos de pasas Y 2 cucharas de agua de azahar. Bismillah, empezamos. Cogemos una batidora, echamos la leche Los dátiles Las 2 cucharas de azahar Y las pasas Y batimos todo muy bien. Después, cogemos nuestro batido y lo escurrimos en una jarra. Bueno, nuestro batido está listo. Ha quedado súper delicioso y refrescante. Es un batido súper saludable y muy bueno para los niños. Antes de que os vayáis, os quiero decir una cosa. Hemos llegado a los 10.000 suscriptores. Este vídeo va dedicándolo a todos vosotros. A todo lo que me habéis apoyado desde un principio. Es increíble. Muchísimas gracias a todos por habernos hecho llegar hasta aquí. Espero que lleguemos más lejos de lo que estamos. Os quiero mucho. ¡Hasta pronto!